¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en una voz y reacción. Hoy vamos a ver un vídeo que, que, atención con el nombre, ¿eh? The Powerpuff Girls Reboot Spectacular. Sí, tiene un nombre muy, muy complicado y con mi inglés, pues una maravilloso, ¿verdad? Y este vídeo me lo ha enviado Topsking, muchísimas gracias Topsking, aquí besote, sabéis que podéis seguir enviándome más vídeos a mi email de contacto, ladybosscontacto.gmail.com Y si os mola esta sección y queréis que sigamos con ella, pues ya sabéis, manita arriba, muchos likes y seguiremos. Y ahora sí, ya tengo esto preparado, el vídeo es de Scardy, ya hemos visto algunos de ellos, algunos fan dabs de Scardy. Ya sabéis, os tenéis que pasar por el canal de El Papaoma Sensual, ¿vale? Y suscribiros a su canal que hace cosas muy chulas. Os voy a dejar abajo el vídeo original, bueno, el original, el suyo y el original del original, ¿vale? Que es el primero que se ha hecho, que está en inglés, también os lo voy a dejar abajo en la descripción. Y ahora sí, chicos, voy a poner la pantalla grande. Agua, noodles y polvos con sabor a pollo. Estos son los ingredientes para crear un ramen cojonudo. Pero el profesor Utonium accidentalmente añadió un ingrediente extra a la mezcla. Memes pasados de rosca. ¿Memes pasados de rosca? ¿Qué me estás contando? La ciudad de Townsville, una hermosa y ajetreada ciudad con unos altos niveles de desempleo. Y también el hogar de las supernenas. Oh, las supernenas. ¿Qué están haciendo las supernenas en este hermoso día? ¿Qué cojones? Pepsiman. Eso no es que estira de verdad, ¿no? No me jodas. Supermen, hasta en este ayudadme. Mojo yo ya me está apuñalando repetidas veces con un po... ¿Con un qué? Levantaros ahora mismo. Tenemos que acudir a una emergencia. Oye, ¿y si los pillamos podremos ahogarlos sensualmente? Sí, sí. Me encanta la voz que la ha puesto. Sí, si no tenemos dedos. Te odio. ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Me encanta la voz! ¿Qué está ocurriendo aquí? De la verde, que no me acuerdo cómo se llama. Mojo yo ya 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 ya. Tira el cuchillo. Mojo yo ya 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 ya. Mojo yo ya 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 ya. Ha dicho que lo tires. O verás. Om nom nom. Me encanta cómo hablan. Se está escapando. Oh, Dios mío. ¿En serio? Te voy a violar. Tenemos que encontrarlo. ¡Vamos! ¿Pero por qué? ¿Dónde cojones está? Oye, pues creo que ha ido... No lo sé. Tendremos que usar la brújula Mojo Yo Yo. Burbuja, te voy a. Ahí está. Tu reino del mal ha terminado. Mojo Yo Yo. Mojo Yo Yo. No, 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 no. Ah, muy bien. Ya está. Eh, si el alcalde está muerto, ¿quién nos llamará para las emergencias? No lo sé. Vaya, qué respuesta más ingeniosa. Pucho, qué... Una vez más el día ha sido salvado por las supernenas. Eh, pero ¿por qué se llevan dando? Cactus. Cactus, ha dicho que te calmes. Joder, nunca me escuchas. Puta sorda. No me pagan lo suficiente por esta mierda. Ya se ha terminado. Es bastante cortito, ¿eh? Esperaba que fuera un poco más largo, pero claro, como tiene créditos y demás... Bueno, aquí podemos ver los créditos, si queréis. Bueno, ha estado bastante chulo. Es bastante divertido. A mí estas cosas me gustan mucho, chicos. Y bueno, ya sabéis que abajo os dejo en la descripción los enlaces de toda la gente que ha realizado estos vídeos. El fan dub de Scardy, el original. Y creo que hay otra persona que... Sí, hay otra persona que ha doblado. Que bueno, estará en el vídeo de Scardy, ¿vale? Si lo queréis ver. Y la verdad es que está muy chulo. A mí me gustan mucho estas cosas, chicos. Y la verdad es que participé hace poco. Bueno, ya os lo comenté. En un vídeo de Pepa la Cerda, de Mancelot. Y me lo pasé súper bien. La verdad es que, a ver, fueron siete frases o así, pero me lo pasé genial, de verdad. Me encanta hacer este tipo de cosas. Y estaría encantada de repetirlo, la verdad. Y bueno, esta ha sido la vídeo reacción de hoy. Ha sido un poquito más cortita de lo que pensaba, sinceramente. Me gusta que sean un poquito más largos los vídeos. Pero bueno, esto ha sido así. El vídeo me ha gustado, así que lo vais a ver. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis que podéis darle al like a este vídeo. Que me alegrará muchísimo. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao.